Escucho tu voz Confieso mi amor, ya no soy el mismo, quiero olvidar y no lo consigo Te recuerdo más, que hace un año atrás y siempre tu, mi mundo tu Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo Hoy la soledad, se sienta a mi mesa, me invita a brindar, por esta tristeza Una sensación inevitable al fin, si faltas tú voy a morir Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo He tratado inútilmente, y si para la idea, tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor, necesito tu amor Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti en todo momento No te puedo olvidar, si no estás me lamento Y siempre, te llevo un presente amor Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar He tratado de olvidarte, pero me tienes en tus manos, y mi amor voy a darte Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar La soledad se sienta a mi mesa, me invita a brindar, por esta tristeza Y a ti te voy a amar, San Con furia Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar No puedo fingir, si no estás aquí, te necesito muy cerca de mi Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Pasan los días, pasan los años, y la soledad me está haciendo un gran daño Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo No puedo fingir, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar